¿Qué es un grupo de personas colombianas, algunas europeas, incluso en este caso de la cartografía, una estadounidense? Lo que hicimos fue hacer un relato coral desde muchos puntos de vista. Y esa es la cartografía que estuvimos presentando acá, que hicimos muchas presentaciones en Colombia, por supuesto, y aquí en Europa. Y entonces yo lo que les voy a contar un poco es el lado que más me tocaba a mí, que es el de la cartografía. Entonces, primero, así como para distraerles un poco, les enseñaré dos o tres mapas, que no tienen mucho que ver, pero para que entiendan cuando les hable del relato cartográfico de qué estoy hablando. Y luego vamos a entrar a ver esos mapas. Hay muchos, hemos hecho más de 200, entonces lo que vamos a hacer es repasar unos cuantos y yo les voy a dar un poco las claves desde el punto de vista que se hicieron. Aquí tienen la portada en la que participó un artista colombiano, Fernando Ayas, que nos da un poco la imagen de entrada, porque esto que ven aquí son unas tablas que él recopiló. En este caso, tablas de carnicero, donde se corta la carne, y tablas donde se cortan las lápidas en los cementerios. Y él hizo todo un proceso de limpiado de esas maderas, de esas tablas, y nos explica que ese proceso de limpiado es como limpiar la memoria, dejar la colmita, esas tablas, a ver si preciosas, pero se ven las cicatrices, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto viene acento porque cuando empezamos a hablar de la desaparición forzada de personas que ya nos antecedía, es un número global en Colombia, muchos de los familiares nos decían es que necesitamos lenguajes nuevos para explicar este tema, porque es que en Colombia es un tema tabú, no se habla. ¿80 mil desaparecidos? No se habla. Es una cosa de la que no se debe hablar, es una cosa de la que no se debe hablar, y entonces lo que nos propusimos es utilizar un montón de lenguajes. Tenemos poesía, tenemos antropología forense, tenemos periodismo y comunicación, y tenemos muchos normas. Y eso es lo que les quería comentar un poco cómo se ha construido este relato, ¿no? Entonces, como guiño para Cantabria, ya que estamos acá, empezamos con esto que se hizo acá, en Liebán, en el siglo XI, son los famosos mapas T, en O, que se llamaban así, estos de la época pre-científica de la cartografía. Les he querido traerle algo porque viene mucho a cuento, en estos mapas, que era la T y la O, se representaba Europa en este lado, en la África en ese y hacia arriba, ¿no? Y todos tenían Oriente en la parte de arriba, por eso decimos Orientar, o sea, estarán orientados, significaba que el Oriente estaba arriba, porque fíjense, aquí estaba el Paraíso. Nadie, que me perdonen los muy creyentes, nadie había estado en el Paraíso, pero se colocaba en el mapa, ¿no? Y ese fue el primer gran problema que teníamos con esta cartografía, es que las personas desaparecidas forzadas no sabemos dónde están. Y en la cartografía actual, cartografía científica, si no sabes dónde está un objeto, una persona o un evento, no las puedes colocar en el mapa, ¿sí? Entonces les voy a ir explicando cómo fuimos solucionando todo esto, ¿no? Pues en la época, esta era la cartografía que se hacía, no tiene que ir al contexto, siglo XI, ¿sí? Luego quería seguir con este mapa, este mapa es de iconoclasistas, es un dúo argentino, Pablo y Julia, son, bueno, muy conocidos, y gran parte de la iconografía que utilizamos en nuestros mapas, no la han hecho ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice este mapa? Pues fíjense que este es un mapa de las zonas de campesinas, donde hay todavía campesinos, las zonas agrícolas del mundo, con mucha biodiversidad, pero cuando hablamos del relato cartografía, pues fíjense lo que nos está contando y con el clasista, ¿no? Primero, con las dos mujeres, fíjense además, esta es mi interpretación, no es que ellos me hayan dicho que es así, yo estoy interpretando el mapa, ¿sí? Igual que cuando llevo con los mapas, el que los vea lo va a interpretar de una manera o de otra. Pues fíjense que todas las mujeres tienen, pues cuatro años, pues se está hablando un poco de los cuidados, ¿no? Llevan todo el trabajo rural, luego el cuidado de todas las familias, bueno, ya vamos viendo que en este relato cartográfico hay mucha parte de feminismo, ¿no? El ecologismo. También vemos que esto es la proyección de Peters, es el famoso discusión entre los mapas en proyección mercado, son colonialistas del norte arriba y además ponen las zonas del norte por la deformación cartográfica más grande, y lo que hizo Peters, Arno Peters, que era un documentalista alemán, era comunista alemán, sacó esta cartografía porque en esta lo que se expresa es el verdadero tamaño de cada país. O sea, no hay mapas buenos, ninguno porque, como ustedes sabrán, pues el planeta Tierra es, digamos, una esfera, que no lo es, es como una patata, ¿no? Pero concretamente es un geo, y al abrirlo tienes que hacer deformaciones. Cuando trabajamos en dos dimensiones es imposible representar esa superficie, ¿no? Entonces, hay que hacer un compromiso, hay que hacer una elección, ¿de forma a la forma o de forma al tamaño? Lo que hizo Peters fue coger el área exacta de los países para decir, es que mire en África, ¿no? Verán muchos temas de dentro, el tema de Groenlandia, ahora verán un mapa de mercato, es mucho más grande, pues, que la India, por ejemplo, y no es así, ¿no? Bueno, yo creo que mis cosas compiten, pero fíjense también que la mujer que hay ahí en la esquina superior izquierda, pues es una, digamos, de, más o menos, tipología áfrica, está enalapada, está desnuda, pues tiene la vagina bien abierta, ¿no? Esos son todos elementos que, digamos, a los sectores hegemónicos molestan muchísimo. Entonces, todo el mundo ya tenga a ubicar en lo que existas de qué onda, ¿no? Y nosotros partimos un poco desde esta base de cartografía de trinchera, cartografía de combate, y ahora les iré explicando cómo nos han dado paso a paso, ¿no? Para que vean, esto es, esto nos refiero para, esto es el París, el Ningú, que es, bueno, esa pared enorme en el centro de arte moderno de París, quiero decir que Colocasistas tiene un caché, ¿no será? Realmente cuando decimos que Mercator era un tecnógrafo al servicio del imperialismo, pues no, fue, por el imperialismo británico, en el siglo XIX, en el siglo XX, el que adoptó esta forma, en el famoso matagosa del imperio británico, pues que como la manera de abrir esa esfera en dos dimensiones distorsiona las partes que están hacia los polos, ¿no? En el caso de cómo nos vamos a quedar en Colombia, no nos importa la proyección, porque está en el Ecuador y son las zonas menos deformadas, ¿sí? Bueno, les muestro esto antes de entrar en Colombia, solo para que veáis un parrío. Este mapa lo hizo Alex Rado, que fue un espía húngaro, un espía perseguido por la KGB, fue uno de los espías, su nombre de espía era Alcora, se llamaba Rado, que era Alcora, fue el que avisó a Stalin de que les iban a invadir, ¿no? Como buen sujeto de la época, lo persiguió el acestado, luego fue deportado por los comunistas al Gula, se venidió al Gula y finalmente lo reconocieron, ¿no? Bueno, esto para decirle lo que decían los cartógrafos nazis de Rado, es que fíjense que este cartógrafo, con él, la proyección de Mercator, la Unión Soviética parece mucho más grande, mucho más poderosa de lo que es. O sea, que por eso les quería decir que hay que mantener siempre el espíritu crítico y que realmente Mercator... De hecho, Mercator sacó un mapa con uniforme y las muy católicas autoridades españolas, quienes gobernaban los Países Bajos entonces, o sea, Felipe II, lo mandaron detenida a la Casa de Brujas, él tenía más influencias y lo dejaron salir de la cárcel, se exigió en Alemania, o sea, no era mi cubo un. Es lo que hizo por mapa que sería para navegar, que de hecho el Google Maps, hasta haciendo un poquito, sería justo con la proyección de Mercator, que es la que nos permite navegar en el mapa. Cuando ustedes cogen su teléfono, es por gracias a Mercator, ¿no? Bueno, pues esto es para... No nos creemos un poco, no nos creemos en, por ejemplo, Peters y el chat que leo lo que escribió Peters, que dice auténticas barbaridades, incluso su famosa mapa de agua lo atentó. Pero, el relato ese cartográfico lo bueno que tuvo es que era la época de descolonización en Naciones Unidas y la UNESCO adaptó el mapa de Peters, ¿sí? Bueno, nosotros lo que venimos haciendo es coger, por ejemplo, esto es un Dimaction, esto es la proyección que mayor compromiso tiene entre la deformación de las áreas y de las figuras, ¿no? Es un invento tecnológico, es un asteroide. O sea, tenemos una cantidad de herramientas de visualización, tecnológicas, matemáticas impresionantes y como parte de esta época, pues nos gusta más utilizar, por ejemplo, el de Maxim, cuando uno llega al planeta Tierra, lo han visto en muchos filmes de ciencia ficción, depende de uno por donde llegue, de arriba y de abajo. Uno desde donde llegue, de la planeta a un lado. Y este, el de Másico, no tiene ni amigo en el bazo, ni derecha a mi izquierda, ¿no? Aquí ven a América, bueno, este es un mapa sobre el estado de los derechos de los pueblos indígenas, con la iconografía de iconoclasistas, unos textos, etc. O sea, este es un poco para que vean de dónde venimos, ¿no? Porque el compromiso de tipo que hicimos cuando hicimos la cartografía es explicar qué es lo que hay detrás. No engañamos a nadie. Entonces decimos de dónde venimos y qué es lo que hemos hecho, ¿sí? Esto es un GIF que es el mismo de antes que se hace, pero no va a funcionar porque... Entonces, empezamos el proceso de hacer esta cartografía de la desaparición forzada. Al hacer un poco de contexto, pues ya ven que en el caso de Colombia, bueno, en todo el hemisferio, ¿no? En todo el hemisferio americano es el Estado con más desapariciones forzadas. Estos son los datos de FEMFAM, que es la Federación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, porque esto es lo más importante. El punto de vista de tomar la cartografía es el de las víctimas. O sea, nosotros hemos cogido ese lenguaje que hemos construido y por eso lo decimos claramente. Así que, si nos van a ir a ser dado, no, no, nuestro compromiso ético les explicamos por qué, cómo y todos los detalles de cómo hacemos los mapas, ¿no? Este es el mapa. Digamos que si seguimos las reglas de la cartografía, pues el mapa es correcto. Tenemos cantidades, que en este caso son personas, entonces la mejor manera de representar, nos dice la semiología de la cartografía, es haciendo símbolos proporcionales. Puntos. Entonces, si se explica, cuanto mayor es el número de desaparecidos, el círculo es más grande, ¿no? Como llevamos más de 20 años trabajando con víctimas, incluso parte del equipo, por ejemplo, su mamá fue desaparecida, o sea, somos víctimas también, pues desde el primer momento dijimos que nosotros no queríamos hacer este tipo de mapas, porque llevamos muchos años hablando con esas mamás, con esas hermanas, con esos hijos, con esos, que nos dicen, es que mi papá o mi mamá no es un punto en un mapa, no es una estadística, era una persona con sueños, con batallas, con ideales, ¿no? Entonces, ese es nuestro punto de partida. No vamos a hacer unos mapas convencionales o técnicos, porque nuestro punto de vista es otro, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue decir, a ver, ¿cómo representamos la desaparición? No parque a novedero, porque esto es un icono de iconoclesistas, como buenos argentinos, vienen de toda la época del siluetazo, todo lo que ha dado a la desaparición forzada, las leyes internacionales, la figura del detenido desaparecido, todo nos viene un poco de ese proceso que se vivió en Argentina de denuncia de la desaparición forzada, ¿no? Y allí es de donde salieron esas famosas siluetas que encontrarán muchas, incluso en Colombia ya se han convertido en Medellín, se han implantado las siluetas, ¿no? Es una representación de la persona que ya no está. Lo que pasa es que cuando analizamos un poco primero esta figura de la regata, si queremos poner el número de víctimas, es muy complicado poner un mapa. Esto no nos sirve para un mapa. Y además, claro, que en ese momento acabó de llegar, en este caso, el pacto de Cali, ¿no? Y nos decía que los compañeros de la foto estaban un poco frustrados, ¿no? Que aquí se ve claramente que es alguien de ciudad, que así, casi con los zapatos, el pantalón, la figura, queríamos buscar una simbología que representase a todas las víctimas, afro, indígena, mujer, hombre, no en el sentido de universalizarla, que perdieran su identidad, sino en el sentido de hablar de víctima de desaparición forzada, ¿no? Ups. Bueno, en ese momento entonces nos planteamos cómo hacer. Sí, se me fue el dedo. Ah, bueno, aquí tiene el otro de Carlos Latufo, ese otro que se denomina como caturista político, ¿no? Dice que es un... hace la crónica de la violencia visualmente, ¿no? Argentina, Brasil, perdón. Para que vean un poco que la figura esa, ¿no? El desaparecido tiene mucho deseo, o sea, decíamos que no nos servía la figura de monoclasistas que veníamos utilizando en otros mapas por una serie de bujones, Porque no sirva, efectivamente, aquí es clarísimo militar con las tijeras sangrando y la persona que ha sido desaparecida, porque normalmente y según las leyes internacionales, el desaparecido es alguien que el Estado ha detenido, ha roto todo, desde la vea escorpus, bueno, el Estado de Derecho se rompe y el objetivo es que nadie sepa qué fue de esa persona, ¿no? Entonces, sí que hay algo en el símbolo, pero nosotros lo que llegamos es al icono este que ven aquí, que aquí nos voy a ir con el querido compañero Manuel, les fuimos explicando qué buscábamos. Si se fijan, esto como el sitio web donde tenemos todos los mapas, trabajamos mucho con los grises, la intensidad de colores de más claro, más oscuro, bueno, de menos intensidad, a más intensidad, con los grises, porque jugamos un poco con el concepto de noche y niebla, ¿no? Fueron los nazis los que crearon la primera figura legal, legal, en su legalidad, claro, de desaparición forzada, ¿no? Cuando cogían a gente de la resistencia y decían, no los podemos matar, porque su pueblo los va a hacer edos, los lleváis, los detenéis y jamás sus familiares tienen que salir. Y con eso conseguían generar una serie de estos obras de miedo y de detener a la resistencia, ¿no? No querían nada. Entonces, cuando un poco pasó de noche y niebla, hicimos una figura trocomorfa, puede ser un afro, un indígena, un hombre, una mujer, no sabe o algo, ¿no? Y que está basada en los retablos de, por ejemplo, las organizaciones como ASPADES, ¿no? De familiares detenidos desaparecidos que sacan esos retratos y los ponen en sus galerías de la memoria en sus marchas, aunque creo que vamos a dejarnos de llamar retablos porque a la traducción de la inglesa ha sido problemático, ¿no? Entonces, este de aquí que ven es el marco. Desde nuestro punto de vista, ¿qué vimos aquí? Cada persona desaparecida es un recargo. Cogimos la última cifra de los observatorios de la memoria de conflicto del Centro Nacional de la Memoria Histórica que nos comentaba antes Marta y los 80.472 víctimas documentadas, como bien nos decía, documentadas están ahí, todas. Ahí se pasó el ordenador 80.472 retablos, aleatoriamente por toda la geografía coloquial. Entonces, este es el retabó donde queríamos llegar. Incluso aquí un poeta era Chucho Peña que decía que van siendo tantos los desaparecidos contienen un galán la parte entera y Chucho Peña fue también desaparecido, ¿no? Forzalmente. Entonces, todo es muy simbólico y este es el mapa al que queríamos llegar. Entonces, recuerdo una vez hablando con Eric en una presentación le dijimos ¿qué tal que te ha dicho? Que ustedes son muy creativos. Así como, con ironía, ¿no? Bueno, lo cierto es que con este mapa no se puede hacer ningún tipo de análisis. Es un puñetazo, ¿no? Es un mapa de un mapa que es brutal, no asusta de la cantidad de víctimas que hay pero no podemos hacer ningún tipo de análisis de nada. Y entonces se nos empezó a pedir y nosotros ya veníamos con la idea de empezar a hacer análisis. Y fue ahí donde empezamos a materializar, obviamente. Recordando siempre desde el punto de vista de las víctimas y que las víctimas no son estadísticas, no son puntos en un mapa pero necesitamos hacer análisis para saber un poco más de la desaparición y la fuerza de la nutrición. Entonces, punto número uno, el punto de vista es el de las víctimas siempre dentro de los mapas de la cartografía. Punto número dos, vamos a utilizar a sólo fuentes del Estado, fuentes oficiales, las cuatro que hay, el observatorio de conflictos, el registro público de víctimas, los datos de la Fiscalía General de la Nación del Sistema Penal de Orden Accusatorio y el registro nacional de desaparecidos que es el registro oficial. Cada una de esas fuentes dice una cosa diferente. Este era el mejor consolidado que había hasta llegar a 15 de septiembre de 2018, desde 1958, pero ahí se acaba. Como se decía antes, la nueva dirección, no es un tema que le interese este. Entonces, esos son un poco los parámetros con los que nos pasaban. Ya teníamos, ya teníamos iconografía, tenemos esos datos contradictorios, hemos hecho una crítica de todos esos datos, de cómo es posible que el registro oficial no tenga todos los datos de la Fiscalía, cuando la Fiscalía permite datos, de cómo el Estado reconoce como víctimas en el registro único de víctimas por 150.000, pero en cambio en el registro oficial desaparecido solo son 30.000. O cómo aprovechan la cifra que hizo el observatorio de un conflicto y dice este trabajo con la entidad del Estado pues hace... Bueno, aquí no lo van a llamar descafqueado, allá supongo que dirían que es macontiano, macondo, es una situación muy bien en la que se encuentran las víctimas. Cuando van, por ejemplo, a la institución del Estado a demandarles dónde están mis familiares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, para que se haga una idea que estuvo aquí la otra vez, él no está reconocido como víctima indirecta, son los familiares directos, porque su mamá se la llevó el ejército, la brigada 20 del ejército, que era la brigada inteligente que no existe porque tenía una historia de violaciones de derechos humanos tan grande que la sacaron, como la 24 del Putumac, etcétera, etcétera, porque ese registro dice que si tu familia hacía parte de un grupo armado ilegal, su mamá era militante del M19, pues ya no es posible llevar una víctima, o sea, él no tiene derecho como víctima, es todo un y así, no, o sea, todo ha sido, por ejemplo, buscar millones de casos en la fiscalía, liberaron 8 millones de casos de todos los delitos, filtrar, etcétera, o técnicamente de hormiguitas, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, aquí el mapa de puntos de antes, y aquí lo primero que hicimos fue los datos, porque, ¿qué están mapeando? ¿Dónde tienen que lo que vemos donde están? ¿Qué estamos mapeando? El 80% de las personas desaparecidas siguen desaparecidas, otras aparecieron sus cuerpos, que son los que se les llama aparecieron cuerpos y unas poquitas aparecieron mismas, ¿no? O sea, se les hizo el delito, se les intentó desaparecer, aparecieron mismas. Como el 80% de las personas no sabemos dónde están, no podemos hacer mapas, pero sabemos dónde, en qué municipio ocurrió ese delito, sabemos en qué municipio se nos llevaron. Los datos son municipales y cuando uno trata la desaparición forzada intenta ir a la escala máxima posible, que es la escala corporal, porque lo que desaparece es el cuerpo. Los datos mínimos son municipales, todos los mapas que tenemos de departamentos no te enseñan las dinámicas de ese delito, porque la guerra no va por departamentos, va por áreas de interés económico, interés militar, etc. Entonces, al hacer los mapas municipales ya empezamos a aplicar tasas, porque las tasas nos permiten comparar poblaciones. Esto es un poco un disparate, ¿no? Pero, si en una población en un municipio como Santander desaparece, desaparece a 50 personas, va a ser desapercibido. Si en un municipio del Valle del Paz desaparecen a 50 personas, es brutal, porque las poblaciones son muy pequeñas. Lo que te permite la tasa es hacer comparaciones, o sea, empezar a trabajar un poco el tema del análisis. Entonces, lo que vemos aquí es que, como ves, a más intensidad la tasa es mayor, pues, es el mapa del conflicto armado, ¿no? Bueno, aquí desde los sudabanos, el antioqueño, el cordobés, para la zona de aquí de Icauta, que se junta con lo que viene del oriente antioqueño, de la zona de Medellín, sube hasta aquí al norte de Santander, sube hasta la Morperijal, a la Sierra Neva de Santa Marta, Montes de María, y aquí la línea que va desde Putumay hasta la otra por las zonas petroleras y por los llanos, ¿no? Esto lo comparamos con un mapa de Sara Saratá, que es un criólogo colombiano, que efectivamente hizo variables de 10, 10, antes decía que eran 14, bueno, el que no era de 10, modalidades de violencia, y yo creo que, efectivamente, el mapa de la desaparición forzada en Colombia es el mapa de la guerra. Entonces, bueno, ahí he dejado un poco para hacer más análisis, ¿no? Porque ya habíamos armado todo el punto de vista que les decía antes, desde las víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto les voy a explicar en el concepto lo que llamamos un mapa de combate, ¿no? Aquí lo que hicimos fue coger las cuatro fuentes esas de las que les hablaba y juntamos. Es un análisis espacial muy sencillo, ¿no? Juntamos todas, entonces, llegamos a ver un tan sorprendente o no tan sorprendente resultado, que es que 1.222 municipios que hay en Colombia, solo en 60, ninguna de las cuatro fuentes registra desaparición forzada. No quiere decir que no haya, que no registra. 815, las cuatro fuentes registran, ¿no? ¿Por qué es un mapa de combate? Porque estamos altos de que el funcionario del turno o el político del turno nos diga nada más que eso de la desaparición forzada, claro, es cierto, allá en un motel y allí pasan ciertos puntos o algunas manzanas podridas, claro, hay algún militar que tal, no, está generalizada la desaparición forzada por toda la tecnología colombiana, con los datos que nos dan ustedes, porque son los datos del Estado, o sea, este es el tipo de mapas de combate que lo llamamos así porque son imágenes que te ayudan, por ejemplo, las organizaciones de víctimas a frente a ese Estado que tiene los datos, tiene la tecnología, tiene la capacidad y le dicen, ah, hasta ustedes no saben, pero no, perdón, los datos de ustedes nos dicen eso, ¿no? Entonces, pues, la única manera que he explicado fue un poco la de los mapas dedicados a la mujer porque la desaparición forzada también afectada de manera específica la mujer es poner ese tema, ese color así morado y una de las obsesiones que teníamos en los mapas, además de los iconos con las figuras antropomorfas, es de poner fotografías. Estamos hablando en todo el rato de víctimas, todo eso se ve reflejado también en los textos, o sea, lo que llaman técnicamente la literatura de los mapas, las imágenes, los iconos, estamos en todo el rato diciendo que son víctimas, que nadie se le olvide que están mirando un mapá y que no, son víctimas, ¿no? Aquí, por ejemplo, pusimos a Claudia Monsalve, a quien, por cierto, conocí en Medellín en el 2000, ella y Argel, es para que entiendan un poco esta, esta, como diría, esta simbordia de la gente en Colombia, ¿no? Porque uno cuando comprende esto, o sea, el único que publicaba dentro de la secundaria histórica, Claudia y Ángel, Claudia y Ángel eran familiares de detenidos desaparecidos, que estaban en las fábricas, que es una organización que busca a los desaparecidos. Entonces, el GAULA, el GAULA de GAULA del ejército, el GAULA de la policía, es un grupo que lucha contra el secuestro. El GAULA de la policía que lucha contra el secuestro, desapareció a Ángel y Claudia que buscan a sus desaparecidos, ¿no? Entonces, esta es un poco la dinámica que buscamos también de poner casos concretos, ¿no? Estos mapas no pueden ser libres de tus ojos, tienen una crédito más abierta, pero entendemos que depende de qué personas lo van a poner porque aquí está todo muy polarizado, ¿no? Pero este es un homenaje, por ejemplo, que le hicimos a Claudia y lo que ven aquí es que el grupo, el registro médico de víctimas, esto solo pasa en Colombia y en Perú hay un registro de familiares de desaparecidos, ¿no? En este caso, la mayoría de los desaparecidos, de las personas que han sido desaparecidas forzadas, son hombres, pero cuando miramos las víctimas que llaman indirectas, o sea, los familiares, sube el hombre espectacularmente en trenes. Y por eso, todas las organizaciones de víctimas con las que estamos trabajando, o incluido hoy, ¿no? llegaba hasta hace poco era para hacer relacionar el movimiento de crímenes de Estado, ¿no? El víctimas de crímenes de Estado, perdón, casi todos son mujeres. Y eso era un poco lo que íbamos haciendo nosotros cuando hablábamos en la cartografía era mirar qué opinaban las víctimas, ¿no? Y bueno, luego les cuento. Entonces, todas las partes parlamentares, etcétera, lo que se puede ver claramente, ya les digo que Antioquia, cuya capital es Medellín, siempre tiene los números más altos, pero cuando hablamos de tasa, los números siempre están, la tasa más alta están de novia, siempre, siempre, todas estas cosas, ¿no? Estamos a preguntarnos qué está pasando ahí, ¿no? Este es el tipo de análisis que, 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 del que les hablaba ahora, tranquilo. De hecho, es que es el tipo de análisis que nos estaban pidiendo también, ¿no? Sí, aquí es otro, en este caso es los datos del observatorio de la memoria y conflicto, vean que siempre ponemos quiénes son los datos, ¿no? Nosotros no decimos este es un mapa que se aparece reforzado en mujeres, hay tantas, ¿no? El observatorio de la memoria y conflicto dice, y todo eso está siempre especificado, ¿no? En las contesas. Estos son los datos que coinciden las tasas a los máximos y, por ejemplo, aquí está Mara Borbecilla que fue otra desaparecida, en este caso otra persona que fue desaparecida o, bueno, otra persona que fue desaparecida, en este caso ella era amiguitante comunista del EPE y tenía un hijo de cinco años cuando la desaparecieron y nos lo encontramos en Roma haciéndola bueno, ya sabíamos que estaba allí, porque es súper emocionante el hijo, el papá se exilió mucho, se exiliaron y nos encontramos allí con el hijo, el novio de Antártaro que había cinco años es para decirles que todo el rato son víctimas y trabajo con organizaciones de víctimas bueno, eso no implica que cada rato tiene números hacemos muchos números estamos dando muchísima información en los mapas por ejemplo les decía que la la desaparición forzada no es departamental no son dinámicas departamentales pero es como mejor se entienden los mapas en Colombia haciendo un departamento ¿y qué encontramos aquí? fíjense que en este mapa se está rompiendo una de las reglas cartográficas porque tenemos cuatro o cinco preceptos y uno es la legibilidad y aquí es que precisamente no puede ser que así pero lo que queríamos en uno de nuestros principios es que cada departamento cualquiera que los pudiera ver pudiera saber cuántas víctimas había en cada municipio o sea que si viniera a la regla del fuerte yo no viniera a la regla del fuerte y sabía que había tal entonces como ese era nuestro interés si no se ve de todo claro uno quiere elegir uno tiene que elegir el punto de vista desde el que hace el mapa y entonces pues a veces hay que negar con esas cosas ¿no? aquí está la periclada que son las personas que sostienen la pancarta pues son amigas ¿no? o sea es un poco lo que contaba antes ¿no? en ese concepto de violencia son muy valientes de estar ahí con esa pancarta porque además él les ha dicho que fue el cabrón de la policía que es el estado bueno como ven hay picos del año 2002 o por años hay porcentajes hay la impunidad que calculamos nosotros porque no había datos de impunidad entonces les quiero decir que podemos hacer un mapa con tasas con la seriología correcta con muchos datos pero que no se olviden nunca del punto de vista ¿no? del que partimos bueno este es de Bogotá como solo hay un municipio esta es la mamadera que es un muro de Bogotá estamos trabajando bastante con esos otros lenguajes de las pinturas rurales como el estrital con toda la desaparición esforzada ¿no? aquí les puse Santander porque hay el departamento de Colombia que se va a Santander entonces hay que poner un poco un niño ¿no? porque de hecho mañana la verdad es Santandereano aquí porque los de Santander se llama Santandereano es un poco aquí Santandereros que está ahí que sepan que es este departamento ¿no? estos son los mapas síntesis que estamos haciendo ahora donde están las cuatro fuentes los datos de cada fuente el máximo anual se pone el centro de la zona histórica tenemos el municipio con mayor número de víctimas mayor tasa aquí tenemos los temas de antropología forense no tenemos las fosas exhumaciones cuerpos encontrarlo como ven hay muchísimos datos ahora estamos haciendo una síntesis geográfica esta sí más técnica porque como ya hemos construido esa cartografía de la situación forzada con todos esos niños y con todo ese trabajo con las víctimas ahora sí podemos hacer una síntesis más académica una está en la función una persona esto es una parte de síntesis con muchos datos aparte de poner figuras humanas a veces ponemos sitios del horror por tanto esto es un crematorio del norte de Santander que es un departamento que hay al norte de Santander es donde se cremaban los paramilitares cremaban los cuerpos todo esto salió lo que decía explicaban desde justicia y paz declaraciones de los paramilitares diciendo que sí que efectivamente hay que no van cuerpos o sea hay gente que sabe hay familiares que saben que jamás van a encontrar los cuerpos de sus familiares ¿no? otro de los puntos que hoy ya hemos trabajado está ligado a un megaproyecto a la represa más grande de Colombia aquí en Hidroituango trabajando con niños vivos hemos hecho muchos mapas aquí se construyó la represa más grande de Colombia se construyó porque bueno es un tema complejo porque todavía no está acabada del todo hay un movimiento de campesinos para aquellos que son los que sacan oro accesoriamente pescadores que están en contra ese proyecto y bueno para explicarles un poco lo que es todo esto de la desaparición forzada sepan que en Colombia muchos de los cuerpos de las personas asesinadas se van a arruzar a los ríos para desaparecer los cuerpos que sus familiares nunca sepan dónde están por ejemplo como no sé si salen pero en el documentario después para los pueblos afrocolombianos eso es lo que puedes hacer que no pueden mirar el cuerpo creo que aparece un poco todo esto de los fantasmas de cómo no pueden hacer el duelo o sea es terrorífico el ataque cultural hasta de la desaparición forzada aquí iban bajando los cuerpos por el río y los señores abogados dicen los cuerpos del río nunca se tocan nunca se salen los paliqueros y las paliqueras que estaban sacando el cuerpo tienen una una ancestralidad cultural que le vienen los indígenas mutables entonces si uno se va a dar un río en el río Cauca es un tributo que se toma el río ahí no se toca el cuerpo pero si baja un cuerpo con símbolos de violencia hay que sacarlo y enterrarlo esa es la religiosidad de estos señores y señoras que sacan uno entonces ellos sabían porque los estaban enterrando donde estaban esos cuerpos al lado del árbol como dicen ese palo de mango al lado de Tarno al inundar todos esos cuerpos sacan los inundados entonces se les pidió a la Fiscalía del Estado por favor no inunden dejennos sacar los cuerpos ahora sencillamente la presa estuvo a punto de romperse lo hicieron todo fatal y ese es el área de contingencia a partir de aquí este es el área de afectar el impacto ambiental el documento oficial de afectación y esto es lo que pasa si se rompería la represa entonces aquí para que vean juntamos tres escenarios juntamos todo es muy científico pero todo es desde un punto de vista el proceso aquí seguimos con el mismo lenguaje con las mismas este es el mapa como más aquí se le da con las fosas y esto lo he puesto aquí porque en una de las audiencias con la JEP que nos comentaban del mapa que es la justicia especial para la PAC se estaba analizando el caso se estaba analizando entonces la JEP y la Fiscalía empezó a asigirnos a los que habían hecho los mapas las coordenadas de las fosas y cómo sabíamos y no sé qué yo les quiero decir que un mapa puede ser un documento jurídico entonces sencillamente dijimos que no que este mapa no estaba pensado para ser un elemento probatorio jurídico que por tanto no les íbamos a pasar ninguna ninguna ordenada aquí lo único que hicimos fue desmentir a la empresa y a la Fiscalía que dijeron que habían buscado todos los cuerpos y era mentira lo que hicimos fue hacer un taller de cartografía social como dirían hipóloglasistas mapeo colectivo a los que les da miedo de colectivo dicen cartografía social o mapeo colaborativo con todos esos barajeros y barajeras hicieron un mapa de ellos de las 24 playas donde estaba o sea lo único que hicimos de ellos fue enseñarles cómo se hacía el mapa y ellos se reunieron y es un proceso que bueno está muy conocido también aquí en Europa de que no se juntan a la gente todo el mundo empieza a dibujar y es una manera de subir el territorio tienes la mirada vertical sobre el territorio como en el mapa y todo el mundo aporta y con comunidades indígenas eso ha funcionado mucho para hacer de sus territorios ¿no? bueno era para que vieran otro tipo de cosas que pasan con el mapa aquí con esas masacres documentadas de los relatores de Mar y Conflicto para hacer toda la vida histórica hicimos la declaración de Lituano entonces ¿cómo representaron la masacre? bueno lo único que se nos ocurrió aquí era hacer dos puntos rojos ya saben que el rojo tiene ese color de adicción aquí pasado y lo que hicimos fue marcar el número de masacres es todo un trabajo que se hace con ellos vivos de cómo ha afectado la violencia en el aire aquí cruzamos en el mapa desde las casas municipales los cultivos de Poca y digo no quiere decir que haya una correlación pero ya la correlación misma ya está lo que podemos hacer es luego pasar a la correlación estadística y lo que nos dicen pero todas las áreas de cultivos esto es un mapa de cronicidad eso significa que tiene en cuenta los cultivos nuevos los viejos y todo el esfuerzo del Estado colombiano de fumigaciones o de cuando la sacan así manualmente porque ahora vuelven las fumigaciones entonces bueno pues lo que quisimos hacer en esta carta me refiere a estirar hilos de investigación miren esto miren lo otro o sea no es conclusivo aquí por ejemplo fíjense en el detalle de la desaparición forzada de la brigada 27 cuando antes veía la desaparición forzada en Santander nadie dice nada nadie dice el gobernador de Santander y dice pero cuando uno dice en la brigada 27 los militares ¿cómo? usted está diciendo que todos estos víctimas de 1969 son los otros no yo digo que la jurisdicción militar de la brigada 27 o sea siempre hay que tener un cuidado que hay que tener sobre todo porque hay gente que vive en Colombia y tener muy claro lo que se está haciendo y por qué sabe explicarlo en este caso la brigada 27 cubre Putumayo y un trocito de unos municipios del Cauca que están aquí se marbora donde están las bases militares es una cartografía complicada porque cambia todo el rato porque no no son muy claros de cuál es su jurisdicción pues vean que pusimos se ve que es una mujer precisamente para contrarrestar todos los militares ¿no? una camiseta de estas que dice que los desaparecidos dice somos seres humanos ¿no? que dice no somos bueno ahí lo veo bueno somos seres humanos esta mujer está mal de siempre que salen a hablar de sus familiares desaparecidos ¿no? porque si uno habla de la cartografía civil ¿no? de municipios de departamentos ¿por qué no hablar de la jurisdicción militar? ¿no? esto es la la desaparición forzada de la Junta la fuerza de tarea conjunta Omega una fuerza de tarea conjunta lo que hacen es cogen el ejército la armada y la fuerza aérea y las juntan todas con un mismo mando cuando antes veíamos qué es lo que pasa en el departamento ese de bueno toda la parte más o menos de la llavada ¿no? de Guaviare pues ahí está la Jusco ¿no? entonces precisamente esto es interesante porque leyendo las críticas que los militares hacían sobre el paz tarea tiene un libro porque esta me publica libros que se llama o sea la Jusco y el camino de la victoria ellos explican que Bogotá estaba rodeada por las FAC que estaban muy desmodalizadas se estaban perdiendo llegan la Jusco se rearman se crean a Junco y ganan ese es el relato de los militares entonces nosotros lo único que hicimos fue mirar qué pasaba en el Jusco pues esta es el área donde bueno ya ven la intensidad de la desatriz reforzada porque es un pasaje no dices nada eso es en un mapa hechos en este caso el observatorio de un conflicto del Centro Nacional de Nueva Histórica que sacó que había 4.397 etcétera aquí son por regiones de policía ahora estamos haciendo por la geología judicial para ver porque ellos también tienen unas unidades administrativas judiciales diferentes pues lo que queremos mirar es la impunidad ¿no? ¿no tenemos datos de impunidad? pues la calculamos o sea fuimos al final cogimos todo esto siempre es muy reparadizo el concepto de la aparición forzada el concepto de impunidad que lo que hicimos fue coger el de las unidades y aplicarlo a los datos que teníamos entonces aquí jugábamos con los datos del observatorio de conflicto y los datos de la fiscalía ¿qué hicimos? mirar los datos documentados y mirar los que le llegaba a juicio y los que los criminales estaban juzgando temas o sea de 80.472 hay 337 casos que están por tanto que más o sea imagínense de 337 o 80.000 el grado de impunidad que hay entonces lo que hicimos fue leer toda la literatura que había para que no nos dijeran ah esto es un modelo de impudos de ese escándulo todo el mundo pensado siempre porque si fallas le estás oyendo a las víctimas cuando ellas utilizan este material no las puede deber entonces todo el mundo pensado ya ves los niveles de impunidad pues del 100% hay muchos departamentos etcétera etcétera todo eso está aplicado también en la aquí es es lo mismo que en aquel mapa de los municipios pues la impunidad generalizada la última categoría que es impunidad total pues es de un 98 99,01% a 100% o sea casi todo uno ¿qué pasa? que si uno vive aquí en este municipio o aquí en este sabe que si uno desaparece desaparece su papá su hermano su hijo no ha pasado nada porque la impunidad es súper grande o sea son todos llamados de gestión de herramientas para que las organizaciones de víctimas tengan datos científicos que mostrar cuando confrontan al Estado por ejemplo bueno este les puse este mapa porque buscando los datos de la listaría del sistema penal o de acusatorio encontramos que había 18 casos de desaparición forzada de mujeres embarazadas y aquí pues tuvimos un teólogo muy interesante ¿no? porque es un mapa terrible ¿no? o sea las mujeres embarazadas vamos a hacer ese mapa es terrible pero finalmente la conclusión del mapa no es terrible el mapa es un cartografiado de una realidad terrible es un simple cartografiado ¿no? por eso lo dijimos ¿no? aquí está la desaparicida del palaje de justicia que comentabas antes que está malajada no es la dimensión de las desaparecidas forzadas en la Argentina pero lo que queremos mostrar también hemos hecho de población LG de TI con datos de centros de la norma histórica y del rumo o sea intentamos abarcar lo máximo posible ¿no? esto solo plantearle para que vean cuál es el reto de este año esto es el es Medellín que Medellín es el municipio de Colombia con más desaparición forzada Medellín siempre es gasto ¿no? bueno yo viví allí en unos de tres años me encanta esa ciudad ahí en el área antropolitana este digamos que es el agujero negro de la desaparición forzada de Colombia y algunos de ellos si se fijan aquí empezamos a apoder a los victimarios porque es cierto que el centro nacional de la norma histórica ya habla de los victimarios hay tantos ejércitos tantos fue los paramilitares tanto fue el asfal tanto fue pero fíjese que encontramos que según los datos de la fiscalía de los 7.944 víctimas de desaparición forzada tenemos 7.605 indiciados un indiciado es una persona sospechosa todavía no ha sido imputado todavía no lo ha comunicado la fiscalía que lo están investigando pero ya hay muchos vimos que había por el ingreso casos con imputados de 7.600 solo hay 84 en los que les han dicho que les estamos investigando 52 casos por condena y 48 casos en ejecución de penas bueno podríamos hablar ahora si horas de mapas estamos parando ya pero les quería decir esto porque este es el punto de este año ¿cómo representamos a los victimarios? en principio los victimarios son puntos en un mapa se han perdido su humanidad ¿no es capaz de desaparecer a alguien? hacer esas barbaridades se merece que lo pongamos en un punto en un mapa pero no nos estamos como cosificando para que lo que queremos es justicia ¿no? justicia de la reparación y no repetición entonces es un debate interesante porque si con la víctima llegamos a un tipo de capturación un tipo de representación ahora estamos echando de cabeza cómo representar a los verdugos a los victimarios a los criminales bueno yo lo dejaría un poco aquí solo enseñarles otro de los temas que nos va a ver como contratar es el de las fosas aquí lo único que se nos ocurrió es si la fosa es un agujero nosotros hacemos un volumen para los cuerpos que han sido rescatados de esas fosas entonces aquí ves los datos de un grupo de la fiscalía general de las fosas que han sido encontradas y bueno ahí me quedo más con uno este es el apartínico del megaproyecto está los cultivos de coca las plantaciones de palma el rodo de ducto la minería que vean que siempre dentro del fondo de todo eso siempre está lo económico y así como último pues en un sentido de los mapas como yo que hace fotos a las etiquetas de bien a los mapas pues quería saludarles hacer un lunes con ustedes por haberme escuchado y aquí se acaba muchas gracias aplausos